chicos del nivel 4 tengan todos ustedes muy buenos días reciban un cordial saludo de mi parte vamos a empezar con la clase de biología esta semana número 7 nos toca hacer un repaso de la semana 1 2 y 3 de lo que viene a ser los temas del segundo bimestre lo que espero que les ayude mucho para poder desarrollar de manera correcta y adecuada nuestra evaluación bimestral que va a desarrollarse ya dentro de poco muy bien entonces sin hacerles perder más el tiempo empezamos con nuestra clase del día de hoy correcto muy bien vamos a empezar entonces con la semana número 1 donde habíamos hablado justamente de lo que es el metabolismo energético no donde habíamos tocado temas como la fotosíntesis primero vamos a decir que el metabolismo es la degradación o formación de moléculas con la intervención de energía hay dos tipos de metabolismo el anabolismo que en este caso pues sería un metabolismo negativo y se le dice así porque se gasta energía cuando se va a realizar dicho metabolismo de acuerdo y en este caso ocurre que moléculas pequeñas utilizan energía para transformarse en moléculas grandes un ejemplo de anabolismo sería la fotosíntesis donde moléculas simples como el dióxido de carbono el agua se van a unir y van a formar moléculas más complejas como la glucosa y también tenemos al catabolismo que en este caso pues sería un metabolismo positivo en el cual moléculas grandes se van a degradar gastan o en este caso al degradarse se van a obtener moléculas pequeñas y en este proceso se va a ganar energía o sea mientras que en el anabolismo se gastaba energía en el catabolismo se gana energía un ejemplo de este proceso sería la respiración celular en el cual justamente se va a utilizar la glucosa y el oxígeno y se van a obtener moléculas energéticas como el ATP que justamente es la moneda energética para todos los seres vivos no todos los seres vivos todas las células que nos conforman y nos constituyen pues utilizan esa energía para poder cumplir cada una de las funciones y poder seguir vivas muy bien entonces vamos a empezar en esta diapositiva pues hablando de primero de lo que era la fotosíntesis que bueno pues ya la hemos estudiado nosotros vamos a hacer acá un pequeño recuento nada más en el cual podríamos decir que hay dos tipos de fotosíntesis no la anoxigénica y la oxigénica la anoxigénica que se va a llevar a cabo pues en algunas bacterias sulfurosas o sulfobacterias no que a través de procesos de oxidación más bien pues justamente van a poder desarrollar y van a poder elaborar lo que va a venir a ser sus nutrientes no y en este caso pues van a poder eliminar sustancias como el sulfuro de hidrógeno no entonces eso sería pues una fotosíntesis bastante simple de algunos organismos primitivos que tienen una forma de nutrición autótrofa pero también encontramos la fotosíntesis oxigénica que es la que conocemos nosotros habitualmente no que lo van a realizar todos los seres vegetales que existen en la naturaleza no y que habitualmente esta fotosíntesis oxigénica pues la dividimos en dos grandes fases o procesos como por ejemplo la fase luminosa no y por otro lado tendríamos la fase oscura de la fotosíntesis en este caso cuando nosotros hablamos de la fase luminosa pues hablamos de que existen aquí eventos como la foto excitación que es cuando justamente en el interior de lo que vienen a ser los cloroplastos que son estructuras de las células vegetales que contienen la clorofila pues en su interior estarán algunas estructuras denominadas tilacoides donde justamente pues está la clorofila y justamente estos tilacoides en su membrana se estará pues capturando la energía luminosa y transformándose pues en energía química no y el momento justamente donde estas estructuras empiezan a absorber la energía luminosa pues se le denomina foto excitación también hay otros procesos que ocurren en la fase luminosa como la fotólisis del agua donde gracias justamente a esta radiación lumínica pues se puede partir la molécula de agua en dos separándola en hidrógenos y oxígenos que dicho sea de paso los hidrógenos pues se emplearán en el resto de procesos y los oxígenos habitualmente más bien se expulsarán al medio ambiente siendo en realidad no un producto sino un desecho del proceso de la fotosíntesis de la fase luminosa es por eso que las plantas ayudan mucho a oxigenar nuestro medio ambiente luego de la fotólisis del agua tendríamos el proceso de la fotorreducción en este caso moléculas como el nat p van a capturar a los hidrógenos convirtiéndose en nat ph y realizando un proceso de reducción no y bueno finalmente la fosforilación donde pues estos vamos a ver de que se van a producir moléculas de atp no y entonces en la fase luminosa se van a producir atp que serán luego necesarios para poder realizar la fase oscura los mismos que el nat ph que se han obtenido en la fase luminosa pasarán a la fase oscura para poder permitir la realización de dicha fase en esta fase oscura también conocida como ciclo de calvin benson no vamos a encontrar pues que van a haber eventos como el proceso de activación lo que lo va a realizar la regulosa que va a ayudar a capturar el dióxido de carbono la regulosa es una azúcar pentosa que ayuda a fijar el co2 de acuerdo justamente ahí realiza la fijación del co2 luego realizará procesos de reducción y de regeneración de la regulosa para que de esta manera cíclicamente pues siga enriqueciendo a esta fase con dióxido de carbono donde se obtendrán los carbonos para poder elaborar y fabricar las moléculas de glucosa correcto a por si acaso la fase luminosa también se llama reacción de gil correcto entonces para que tengas esa idea listo de esta forma habremos hecho un pequeño repaso de lo que ha sido la primera clase de la semana número 1 pasamos a la siguiente donde ya pues estamos hablando de lo que viene a ser la respiración celular que lo tocamos en la semana número 2 de la de este bimestre cierto cuando hablamos de respiración celular pues hablamos de un proceso metabólico positivo entonces es un proceso catabolismo no en el cual hay liberación de energía que justamente en forma de ATP a partir de los nutrientes de los denominados biocombustibles como por ejemplo la glucosa en este caso hay dos tipos de respiración celular la respiración celular anaeróbica no que se va a producir con ausencia de CO2 en el cual por ejemplo vamos a ver que se van a producir en muchas bacterias en presencia sin presencia de oxígeno y donde se van a producir dos procesos como la fermentación ya sea láctica donde se produce el ácido láctico o la fermentación alcohólica donde se produce el etanol no dicho sea de paso en cada uno de esos procesos pues solamente se ganan dos ATPs no que es una cantidad bastante baja o ínfima de energía mientras que en una respiración aeróbica con presencia de oxígeno pues se realizan una serie de procesos en los cuales pues se va a llegar a elaborar una cantidad de 36 a 38 ATPs pero también tenemos que recordar que para ambas o ambos tipos de respiración celular siempre se le va a anteponer lo que vamos a recordar como la glucólisis que es el proceso en el cual la glucosa se parte para formar el piruvato o ácido pirúvico y a partir del piruvato o ácido pirúvico ya se estaría dando la respiración anaeróbica donde cada piruvato pues permitiría la formación de etanol si es fermentación alcohólica y también permitiría pues ese piruvato la formación de ácido láctico si es una fermentación láctica y en el caso de lo que viene a ser la respiración aeróbica esos piruvatos pues se transformarán en acetiles con enzima dando inicio al proceso del ciclo de Krebs luego la fosforilación oxidativa no donde justamente se terminarán produciendo los ATPs de 36 a 38 que se producen en este tipo de respiración aeróbica hay etapas en la respiración celular la etapa sistólica que ocurre justamente en el citosol de las células donde encontramos justamente la glucólisis que siempre se da antes de cualquiera de estos dos tipos de respiración donde habitualmente se genera de ganancia dos ATPs no y también tendríamos la fase mitocondrial que se da en el interior de las estructuras de las mitocondrias no que son las estructuras organelas que realizan la función de respiración donde en el interior de la mitocondria se llevará a cabo pues el ciclo de Krebs que permite generar dos ATPs el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa que permite completar de 32 a 34 ATPs y de acá vamos a sacar la conclusión dos ATPs más dos ATPs serían cuatro más 32 36 o más 34 38 ATPs en este caso decimos que generan de 36 a 38 ATPs pero dónde está la diferencia bueno en un sistema de lanzaderas que permite que los NADPH o los NADP o perdón los NADH que se han formado pues fuera de la mitocondria o sea en el citosol puedan ingresar a la mitocondria pero algunas veces pues van a ver algunos cambios y no se va a producir la mayor cantidad que serían los 36 sino o perdón los 38 sino solamente 36 ATPs no ya depende de cómo ingresa la mitocondria si ingresa como NADH se producen los 38 ATPs pero si ingresa como el FATH se producen sólo 36 ATPs no eso lo hemos visto lo hemos explicado bastante detalladamente en la clase de la segunda semana que realizamos ahora pasamos a lo que vendría a ser nuestro repaso de la tercera semana donde hablamos de lo que vendría a ser el ciclo celular como ustedes recordarán y el ciclo celular pues está dividido en dos etapas en la interfase y en la división celular la interfase pues es una etapa donde estaríamos hablando que sería la vida de la célula no donde justamente nació y empieza a desarrollarse que sería la fase G1 en la cual justamente pues la célula que ha nacido pequeñita va aumentando su tamaño que sería el principal rasgo de la fase G1 luego pasa a la fase S donde se duplica su material genético y ya estaría listo para poder volver a reproducirse o dividirse pero tenemos que entender que primero tendría que atravesar la fase G2 donde tendría que almacenar la energía necesaria para poder realizar el proceso de la división celular de acuerdo entonces esas son las tres fases G1 donde la célula aumenta duplica su tamaño S donde se produce la síntesis de ADN o sea se duplica el material genético y la fase G2 donde se almacena mayor cantidad de energía para poder estar listo para la división celular también recordemos que en algunos casos algunas células que están desarrollándose pues del G1 ya no pasan a S ni a G2 sino se desvían y pasan a una a un estado permanente que se le denominaría G0 y habitualmente esto lo van a realizar las células que no se vuelven a reproducir como las neuronas y las fibras musculares en nuestro caso no entonces ahora pasamos a la división celular donde hablaríamos pues en este caso de que se va a desarrollar de dos formas ya sea por mitosis o por meiosis la mitosis se da en células somáticas que son células estructurales que pueden formar cualquiera de las estructuras que nos constituyen no por ejemplo células de los huesos la piel el hígado estómago etcétera todas serían células somáticas y todas se dividen por mitosis y la mitosis es un proceso de reproducción o división celular en el cual una célula madre diploide 12 n porque tiene material genético genético completo va a originar dos células hijas diploides también con 12 n de material genético completo también podríamos mencionar y recordar que en la mitosis no hay variación genética eso significa que las dos células hijas son idénticas entre sí y son idénticas con la que fue su progenitora con la célula madre de acuerdo en el proceso de la mitosis solo se da un tipo de división una sola división por cada ciclo no y eso serían pues uno de los principales rasgos de la mitosis en cambio en el caso de lo que viene a ser la meiosis pues vamos a observar que la meiosis se va a dar en células sexuales también conocidas como gametos estaríamos hablando de los espermatozoides masculinos y de los óvulos femeninos que se van a reproducir a través de lo que viene a ser la meiosis en este caso podríamos decir que una célula madre diploide va a dar origen a dos células hijas haploides haploides significa que tienen la mitad del material genético solo n y éstas en un segundo proceso de división originarán cuatro células hijas más haploides al finalizar todo el proceso de la meiosis pues se han dado como resultado cuatro células hijas haploides en este caso tenemos que mencionar que estas cuatro células hijas son diferentes entre sí o sea que ha habido una variación genética son diferentes entre sí y diferentes a la progenitora que inclusive pues tenía material genético 2n ahora éstas sólo tienen la mitad cierto esto ocurre justamente con los espermatozoides y óvulos ya que ambos se complementan cuando se produce una reproducción al unirse un óvulo con un espermatozoide cada uno por ejemplo en el caso del ser humano va con una carga genética de 23 cromosomas dando origen a los 46 cromosomas o 23 pares que constituyen la estructura cromosómica de un ser humano de acuerdo en este caso también mencionar que en la meiosis ocurren dos procesos de división uno sería lo que vendría a ser la meiosis 1 que se le conoce reduccional porque se reduce su material genético de 2n a sólo n y la meiosis 2 en el cual también se le llama ecuacional y que es muy parecido a la mitosis donde el material genético nn de las progenitoras pues se transforma nn en sus hijas como podemos observar de acuerdo listo no te olvides que la meiosis se da en tipo de células gamitos no que son células sexuales ahora también estos dos procesos pues en ellos va a ocurrir procesos como la cariosinesis que sería pues en este caso el proceso que se van a dividir en profase metafase anafase y telofase cada uno de los dos tiene estos procesos en la mitosis hay uno solo sí y en la meiosis pues habrán dos no donde justamente habrá pues una profase 1 una metafase 1 una anafase 1 una telofase 1 y en la meiosis 2 la profase 2 metafase 2 anafase 2 y telofase 2 tenemos que recordar que aquí una de las etapas más importantes sería la profase 1 donde se subdivide pues en lo que vienen a ser subfases como por ejemplo lo que viene a ser el leptonema no el sigonema el paquinema que es el más importante porque aquí se produce la recombinación genética no diplonema y la diacinesis que serían las subfases de la profase 1 donde se da esa recombinación genética y hace pues que sus células hijas salgan diferentes unas de otras de acuerdo entonces eso sería un pequeño repaso de lo que vendría a ser la clase número 3 no de lo que es este segundo bimestre no espero de que te ayude la próxima semana vamos a desarrollar un repaso rápido también de lo que son las clases de la semana 4 5 y 6 de tal forma de que estés tú también listo y preparado para tu examen bimestral pero quiero que también tú recuerdes de que tienes que estar revisando el módulo tienes que estar revisando tus apuntes no de los resúmenes que has hecho que se te ha dejado como tarea y tienes que estar repasando siempre para que puedas rendir un excelente examen muy bien eso es todo por mi parte muchas gracias por su atención cuídense mucho un fuerte abrazo y hasta la tarde en nuestra clase de apoyo académico